DJ Walter El DJ que representa a todos los camioneros del territorio nacional Yo sabía que el día iba a llegar Por eso se los recuerdo Caminador incansable de la ruta argentina El que sacrifica a su sueño para entregar la mercadería Quien sino vos sabe lo que hacer esta vida Pasar horas manejando, pasar días en la cabina Soportando atropellos, esperas, insultos, injusticias Ser hijo de todos, padre de ninguno Todos te critican En las playas, en las fábricas, tus patrones A ellos no les importa si llovía o había neblina Si se rompe tu camión, así tenías sueño Solo porque llegaste un par de horas más tarde Ellas te quieren hacer sentir de la gente A ver si lo mismo es menos, ponete las pilas Pero si no te gusta, te va Acá nadie está aburrunao que si es por trabajo Ya ni sé cuántos tengo anotados Y pensar que de no ser por vos Los pibes no tomarían la leche A las doce no habría pan Carnes Verduras Ni remedio habría Eso sí Para controlarte y vigilarte todos son de ahí Te ponen radios Teléfonos Rastreadores satelitales Custodios y policías A nadie le calienta que seas hijo Que tengas una esposa Una familia Para ellos sos uno más Total, si algo te pasa Tenés seguro O en el último de los casos Arreglan con unos pocos pesos A la pobre deudada Que junto a tus hijos Pagaron con guiso Y más te he cosido Todo tu sacrificio Y pensar que vos como yo Lo haces porque te gusta A esto le llamamos nuestra vida Es como andar en bicicleta Hasta que aprendiste golpes Después uno ya no se olvida Arriba del camión conociste mucha gente Paisajes Culturas Tristezas Lloraste lejos de tu casa De a saber cuantas veces Pero también tuviste alegría Cuando nació el varón ¿Te acordás? ¿A dónde estabas? A cien A doscientos A mil kilómetros de tu casa Por lo mismo fuiste feliz Del mismo modo Ya te alegró el alma Ya tu compañera Sabía que ella Iba a ir a anotarlo Y le puso tu nombre En señal De que de vos se acordaba No es cosa simple Ni fácil Ser la mujer De un camionero No ha de ser poca cosa Lo que se tiene en la casa Ellas también Tienen lo suyo Son ministros De economía De defensa Llevan los hijos A la escuela Los curan cuando enferman Y eso ¿Eso con qué se paga? Mantenerse íntegras Esperando a su nombre Que al llegar Después de andar días Lejos de su casa Se abrazan Se besan Y hasta lloran Recuperando la calma Caminador incansable De la ruta argentina Vos también haces patria Sos un diente más De ese engranaje Que tira Que hace fuerza Que no puede romperse Que no se gasta ¿Qué pasaría Si los que nos representan Dejasen de lado Sus negociados Y tuviésemos Lo que en verdad Nos hace falta? Dignidad Respeto Salarios dignos Confianza en los que mandan Porque ellos Cada día Tienen más Y vos por poco No manejas en pata Pero espera un cachito Que las hojitas De la lona Que el cromado De las tazas Que siliconan la cabina Publicidad en las puertas La baranda Y también en la culata Pobres tipos Que bajito que volaban Lo tuyo vale dos pesos Pero lo de ellos Mucha plata Pero si algún día Se da vuelta la torta ¿Para qué lado disparan? Cuando ya no haya Quienes maneje 24 horas Si hace falta ¿Dónde se meten Su capital? Su prepotencia Sus demandas Se van a tener que meter Bien hondo Rayando de donde vos Tenés tanta rabia Cuando se acabe Lo injusto Cuando vos también Deje de ser pobre Cuando ya no le saques El trigo de las estancias Cuando la luna Se muera en sus vacas Cuando el fierro caliente Se pudra en sus fábricas Recién ahí Se darán cuenta Que vos camionero Hiciste grande mi patria Si van a parar muchachos Paren por el bien de todos Y se igual 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 Y se igual